Querido responsable de la Universidad de la Liberación, Ignacio, Santísimo y maldito Señor Rector de nuestra Universidad Eclesiástica de San Damos, queridos vicarios episcopales, queridos hermanos sacerdotes, diaconía, hermanos y hermanas, todos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en torno a nuestro Señor, nos reúnen dos acontecimientos importantes, como se nos acaba de decir hace un instante por parte del responsable. El décimo aniversario del fallecimiento de los Luis y el treinta y tres aniversario del reconocimiento como un tificio de la fraternidad, comunión y liberación. Es una gracia el poder hacerlo aquí. Durante seis años, yo he podido vivir un aniversario del fallecimiento del fundador Valencia. Siempre reunía con los que allí están, desde el movimiento, en la capilla del Arzobispao, y celebrábamos más o menos estas obras, la Eucaristía. Yo quiero dar gracias al Señor por haber conocido fundamentalmente mi estancia en Valencia. Y ahora, naturalmente, os lo tendré que conocer mucho más, porque sois muchos más aquí presentes, este movimiento, esta fraternidad. Le doy gracias al Señor porque en este día nos regala a todos nosotros esta palabra que acabamos de proclamar. Esta palabra que siempre, y estoy seguro, que hoy no solamente nos ayuda a recordar aquel a aquel a quien el Señor le entregó este carisma y este don y riqueza de la Iglesia que vosotros hacéis presentes, sino nos recuerda también lo que está realizando y trabajando el movimiento en tantas partes de nuestro mundo. Como os decía el Papa Francisco, mantened la lozanía del carisma, respetando siempre esa libertad de las personas, buscando siempre la comunión. Os decía el Papa en la conclusión del tercer encuentro mundial de movimientos eclesiales y de nuevas comunidades. Ante todo, decía el Santo Padre, es necesario siempre preservar la lozanía del carisma, que no se arruine, que mantenga su riqueza, que mantenga esa novedad, esa fuerza que tiene siempre. Que no se vive desde las raíces y desde la fuerza, con que el Señor la hizo presente o le hizo presente en nuestro mundo. Que sepamos siempre acoger y acompañar a los hombres en todas las circunstancias en las que vivan en nuestra vida. Queridos hermanos y hermanos, esto es como veis, lo que nos acaba de decir el Evangelio que acabamos de proclamar. Si me dijeseis, os diría tres expresiones que nos ayudan a todos nosotros y estoy seguro que a vosotros a mantener esa lozanía, esa fuerza y ese vigor con que nace, este carisma y este regalo que enseñariza a la Iglesia y que la hacéis presente en vosotros y también esa manera de acompañar y de acoger a todos los hombres. Lo ha dicho el Señor de tres modos. En primer lugar, habéis escuchado como Dios siempre está presente en la realidad y en la vida de los hombres y en la vida de los hombres, siempre. Tienen una fuerza especial estas palabras de Jesús, que acabamos de escuchar y que acabamos todos nosotros de proclamar, de acoger en nuestro corazón. Jesús marcha a una región y procura pasar desapercibido. Pero la presencia de Dios siempre se usa. Y siempre nos sorprende. Jesucristo siempre nos sorprende. Y los hombres y las mujeres de Dios siempre sorprenden. Cuando se vive esa comunión fuerte con nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre sorprende a quienes nos rodean. Como sorprendió Jesús a un metido en aquella casa, aquella mujer que tenía una hija poseída por el Espíritu. Y siempre sorprende para el Señor Jesucristo. Decémonos sorprender por nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que hoy, en este momento en que aquí nos está reuniendo el décimo aniversario del fallecimiento de quien el Señor eligió para fundar Comunión y Liberación, y también este 33 aniversario, y también este 33 aniversario de reconocimiento de la fraternidad, Comunión y Liberación, estoy seguro que nuestro Señor nos sorprende a los que estamos aquí. No se oculta, se hace presente Porque Dios siempre, siempre está en la vida, en la historia de los hombres No se aparta Por eso quizá ese empeño que a menudo tenemos los hombres De querer sacar a Dios de la realidad y de la historia y de la vida de los hombres Un empeño absurdo Porque Él precisamente es el que hace posible que esto, que todo exista Como lo acabamos de escuchar en la primera lectura Incluso nosotros Dejémonos sorprender por Jesucristo Hagamos posible que nuestra vida también En medio de este mundo Sea una sorpresa que Dios hace a cada uno de los que nos encontremos en vuestro camino En segundo lugar, habéis escuchado como Dios está con todos los hombres No elige a un grupo determinado Quiere llegar a todos los hombres Quiere establecer amistad con todos los hombres Se hace presente y quiere hacerse presente en la realidad de todos Y lo mismo que Él nos dice el Evangelio que iba por los caminos de su tierra Anunciando la Iglesia, anunciando la Iglesia, anunciando la buena noticia que era el mismo Nos pide a la Iglesia también Que salgamos En búsqueda de todos los hombres Nadie, nadie está marginado de nuestra vida Nadie está excluido Porque nadie está excluido De ese deseo de Dios Que no se nos manifieste y se nos revela en Jesucristo De llegar al corazón De todos ¿Lo habéis escuchado? La mujer era griega Una fenicia de Siria Y el Señor se acerca a ella Esa manera de decirnos el Santo Padre, el Papa Francisco Que la Iglesia tiene que salir A todas las realidades en las que vivan los hombres A todos los corazones Es el empeño que al fin y al cabo Tuvo nuestro Señor Jesucristo En el inicio mismo de la Iglesia Cuando despidiéndose de los discípulos primeros Les dice a ellos y en ellos a nosotros Id por el mundo y anunciad el Evangelio Dios en la realidad nos sorprende Dios queriéndose acercar a todos los hombres Y se acerca Va a todos Es Padre de todos Nos ha manifestado la ternura de Dios En el rostro de nuestro Señor Jesucristo Y nos impulsa a los discípulos A los que hemos sido llamados A la pertenencia eclesial A hacer lo mismo Que hizo el Señor En el tercer lugar No solamente Dios está en la realidad En todas las realidades No solamente Quiere acercarse a todos los hombres Todos Sino que además Dios Viene a curar Viene a sanar Lo habéis visto En este milagro Que realiza La hija de esa madre Que va en búsqueda de Jesús Y le ruega Que eche el demonio De su hija Que la tenía atada La tenía fuera de sí ¿Ves lo que dijo el Señor? Anda Vete Por eso Que has dicho Tienes fe Porque crees en un Dios Que sabes que cuenta Con todos los hombres Que no es de un grupo determinado Tu hija Está curada El demonio Ha salido de ella Vete Por eso Que has dicho Hermanos y hermanas El Señor Quiere que nosotros También Pasemos Por este mundo Y por esta tierra Curando Sanando Cicatrizándolas Haciendo posible Este mundo Y todos los hombres Que habitamos en él Sintamos que somos Una familia Descubramos aquello Que nos dice el Señor En el Padre nuestro Que somos hijos Por ser hijos Somos hermanos Y eso no se puede hacer Excluyendo Se puede hacer solamente Haciendo esa cultura Que comenzó Nuestro Señor Jesucristo La del encuentro Que él quiso realizar Con todos sus hombres Por eso Ha sido una gracia Para nosotros Este día Al reunirnos aquí Haciendo una gracia Haciendo una gracia Para que hagamos verdad Esto que nos ha dicho el Señor Como iglesia Como cuerpo del Señor Que camina por la historia Y se hace presente En todas las realidades De los hombres Él quiere Que nosotros Hagamos visible Que él es realidad Es más Que sin él La realidad Se distorsiona Se estropee ¿Qué? Con él lo habéis visto En la primera lectura El hombre y la mujer Vivían a gusto Felices Él quiere Como nos ha dicho El Evangelio Llegar a todos Los hombres Hagamos esto No hagamos grupos Estufa Que nos vamos Nosotros Nos damos calor Y estamos a gusto Pero en esta referencia Queridos hermanos Hermanos Son todos Los hombres Es más Son aquellos Que más lejos Están de Dios A ellos Tenemos que llegar Estamos capaces Siempre De curar Como lo hace el Señor Por eso Él Se hace presente Aquí En este altar En medio de nosotros En el misterio De la Eucaristía Él los cura Él los hace vivir Con su fuerza Con su amor Con su gracia Él nos hace vivir Entreguemos esta vida Que recibimos Que sintamos en nuestra vida Aquella expresión De San Agustín De lo que coméis De lo que coméis Tenéis que entregar Si nos alimentamos De Jesucristo Demos A Jesucristo Y así Y así lo hagamos Que tiene Que tiene Para todos nosotros Este carisma Y vivirlo Y hacerlo vida Es necesario Que todos nosotros Hagamos posible Que este carisma Sea un proyecto Vivo Para todos los hombres Que acompañemos Y acojaros Y acojaros A los hombres Y que este carisma Para nosotros Sea Esa riqueza Que Dios nos da Para que nunca olvidemos Que el bien Más valioso De nuestra vida Es haber conocido A Jesucristo Y haber sido llamados A la pertenencia Eclesial Para anunciar Al Señor En medio De esta historia Amén